La morra haciéndose la graciosa Mi mamá orando todas las noches por mí Y yo siéndole infiel a un sicario Y la morra después de que el sicario la descubriera Por razones que desconozco Terminé adentro de esta bolsa de basura Muchas gracias por rescatarme de Hispanoamérica No te estamos rescatando Solo te vamos a hacer un sondeo anal Bueno, cuando terminen me pueden dejar en Europa Por favor El profesor diciendo que el examen no será muy difícil Y el examen preguntando ¿Qué Pokémon de la imagen fue primero? Ya te la sabes, la alternativa que tú piensas Me la dejas abajo en la caja de comentarios ¿Entonces eres gay o algo así? ¿Pero qué dices? ¿Qué clase de bandera del orgullo es esa? ¿Qué me ves, pendejo? Basta ya de reggaetón en los compañeros infantiles El lenguaje no está bien No es gracioso, no es divertido No son chicos, córtenla Por tu culpa le tengo que dar la razón a un furo La piba diciendo que tiene un amigo otaku que le gusta Y preguntando cómo conquistarlo y declararse Luego procede a preguntar qué regalo le puede dar Y a recargar que es otaku y pidiendo consejos Para finalmente proceder a preguntar ¿Qué hentai puede ver junto a su novio en su cumpleaños? ¡Diablos señorita! ¡Tengo miedo! ¡Feliz cumpleaños cariño! Dijiste que te lo tomarías con calma ¡Buena papeada señor! ¡Dignado un dios de las humillaciones! Por fin lo he creado El avance científico que revolucionará a Pokémon y a la humanidad Duplica los PP Triplica la resistencia Recupera toda la energía Cura todas las dolencias y heridas Y sus efectos duran horas y horas Y es mi deber probarlo primero y ver los resultados directamente Anote todos los resultados Por favor, asistente Sí doctora, voy Huele a sexo Los efectos secundarios son el crecimiento de un enorme nepe Y la necesidad imperiosa de procrear Aquí viene una carga Asegúrate de recibirlo mi querido asistente ¡Llamen a la policía! ¿Tú qué crees suscriptor? ¿Es real que los hombres son mucho más fuertes que las mujeres? Abajo en la caja de comentarios me lo cuentas Cuando les pedí que me dejen en Europa no me refería a una luna de Júpiter Yo me refería que me dejen en el continente de Europa en la Tierra Listo, de nada, ahora estás en la única Europa del universo Mira, ya llegó Carol Olston Siempre la rodean cuando entra por la puerta Si es la más popular entre los chicos, ¿es por qué es la más femenina? Honestamente no sabría qué decirte Que envidia me da, la verdad ¿Cómo podría parecerme más a ella? Bueno mira, para empezar Debería guardar esa pesa de ahí Ah, hueles como el sol Reacción de las pibas Uy, qué lindo Y reacción de los pibes ¿A qué olera el sol? Misterios, misteriosamente misterioso Si armas una PC Gamer a los 30 años, no podrás jugar más de una hora Y si tienes esposa, no te dejará jugar Cuando ya puedas comprarte todos los juegos que quieras, la vida se vuelve un vacío Los cantos de las aves son hermosas ¿Por qué me persigue la desgracia? Soy odiado por mi hermanita De nuevo compraste una figura, eres un asqueroso Pero entonces un día Muy bien, la verdad es que ustedes No son hermano y hermana de sangre Y un poco más tarde ese día Esta vez es un robot Mi hermano es un niño después de todo Juega conmigo también ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? ¿Qué es esto? Esa es la idol con la que estás obsesionado en este momento Oye, ¿por qué? Aunque estoy yo aquí estás con una idol ¿Sólo estás insatisfecho? No me enfadaré, así que di algo Me está empezando a gustar mi hermanita Pero da un poco de miedo ¡Esta perra está loca! ¡Chusma! ¡Chusma! Los pibes leyendo sobre historia de Polonia, Arabia y México Porque si vamos a hacer canciones xenófobas Hay que hacerlas con precisión Eso tiene sentido para mí Hola a todos Soy la nueva estudiante de intercambio Fui transferida de Japón Mañana entra mi hermano que es mucho más alto Tímido y musculoso ¡Cómo me gusta el olor del sexo! ¿Cómo activo esta cochinada? Uy tu maldita apertura ¿Que tu cuerpo machista no puede resistir esa asquerosa muestra de dominancia masculina? En serio ¿Qué es lo que de verdad te molesta? ¿Que yo abra mis piernas? ¿O que tú lleves años sin abrir las tuyas? ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Chale ya la cagué! Creo que acabo de inventar el abriendo la boca El arma del jefe cuando lucha contra ti ¡Ah! Pero el arma del jefe cuando tú lo desbloqueas Trotamundos ¿Qué haces junto a mi keking? Tuya Querrás decir Mi keking Puedes llamarme el amante si quieres Ether ¿De quién es esa voz? Ah Escaramux ¿Quién es esa chica? Mamá ¿Qué haces tú junto con el viajero? No pienses mal pequeño Trotamundos Pero si quieres puedes llamarme abuelo Ether ¿Abuelo dices? Sí ¿Por qué tu mami en la intimidad me llama papi con la boca llena? Bastardo Te voy a matar ¡Uy! Ahora sí que te chingaron Si juntas muchas monedas las princesas te harán solas Inteligente ¿no? Sabes Creo que no me estás viendo a mí Sino a mis pechos Me pregunto si él también siente curiosidad por mis pechos como cualquier hombre Y el pibe ¿Cómo lo supiste? Lo que sucede cuando terminas con tu novia Así que vuelve arrastrándose ¿eh? Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Cuando eres un fanboy de Sony llorando por la compra de Activision Pero llega tu papá a ponerte una putiza para que tengas un buen motivo para llorar ¡Viva mi papá! Zully Si vas por el mandado y traes todo lo de la lista Tú puedes quedar con el cambio ¿Lo dices en serio? Cinco minutos después Me estafaste mamá No sobró nada Hasta le tuve que pedir fiado al de las verduras ¿Fueras idiota? ¿O te paré un teletubi? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Bueno ¿Entonces no hay ninguna pregunta? Soy la princesa del amanecer Siempre he estado en la cima Incluso si tropiezo un poco en el camino Estoy segura de que llegaré a la cima ¡Guau! ¡Qué gran motivación! Lo que creen que pasa si amas tu propia computadora Lo que termina pasando realmente Es más barato Puedes diseñar a tu gusto Es fácil de actualizar Aunque eso sí Si haces algo más se va a prender fuego Erika está muy entusiasmada con el último edad de los imperios Le encanta jugarlo Aunque siempre hace trampa O usa los trucos de trampa Aún peor ¡Oh no no! ¡Ay oh 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 oh! ¡Espera! ¿Qué mierda? ¡Qué pro! ¡Ah caray! Pero si es la zorra cariñosa Hoy las tres tienen su chequeo médico regular Bien Déjame revisar Oye ¿Qué estás haciendo Daisy? Apúrate y vamos Pido disculpas amo Pero en verdad mi estómago me ha estado doliendo desde la mañana ¿No puedes simplemente cambiar la cita de Daisy a otro día? Daisy es la única que no parecía sufrir de algún efecto secundario con el aumento de su medicación Lo siento mucho amo Daisy es una chica mala No puedo permitir que el doctor vea esta clase de heridas Pensaran que estoy siendo abusada Y eso solo le causaría problemas al amo ¡Esta tipa quiere sexo! El jefe de nivel 20 al que no le pudiste ganar al inicio del juego Así que viniste a que acabe contigo Y yo ahora que estoy en el nivel máximo No he venido a detenerte Parece que tú y yo tenemos bastante en común Tenemos hermanas para alegrar nuestros días Tenemos hijos a quienes amar Y ambos tenemos altevo extraños Los abdominales son mejores No, los traseros son lo mejor WTF amigo, vos estás re loco ¿Realmente pensaste que porque eres un superhumano mejorado biológicamente Prácticamente un tanque caminado tocado por los poderes brinosos Yo no cargaría de frente con mi pala? Piensa eje, piensa Atraken moncos Yo tanqueo Cuando Asuma rechazó a todas las demás Porque al final de la novela la dio sin utilidad a bola A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente A ver, a ver ¿Qué pasó? Ya terminemos con eso y tomémonos fotos Eres realmente encantador Eres tan considerado How Selene cariño Deberíamos tomarnos una foto Debería ducharme primero Está bien Primero tomemos una foto de ustedes dos Y luego tomemos una foto de todos juntos Vale Ahora todos digan el oule Ante la insistencia de Daisy Finalmente acepto a proyectar al amo Wow Es el amo Hasta tiene la mirada gentil del amo ¿Cómo hago para que se mueva? No te lo diré No quiero que suceda lo que pasó la última vez Para empezar ¿Qué tratabas de hacer con eso? Algo que no sería capaz de hacerle a él directamente ¿Pero qué demonios planeaba hacer con él esta chica? Pero está bien Mientras pueda abrazarlo de esta forma Puta, qué rico, eh Ustedes son los simpeas monas chinas Por tu falta de afecto femenino Ya deja de deprimirnos con... ¿Quién necesita otra estima? ¿A dónde va la grasa cuando Mola come comida chatarra? ¿Y a dónde va la grasa cuando tú consumes comida chatarra? ¿Por qué me persigue la desgracia? B, Nemo Se llama Nemo Vamos pa' Mochisfea Fue una batalla fructífera Te enfrentaré de nuevo en cualquier momento Esa batalla fue increíble Gracias Espera un momento ¿Ustedes también son entrenadores? Cuando los ojos de los entrenadores se encuentran ¡Es hora de, 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 del duelo! ¿Qué? ¿Qué? Les presento mi nuevo show sobre la cultura latinox No lo entiendo ¿Por qué se están riendo? ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! Existen los deseos super aburridos Y luego están los deseos de los gofes Ya llegué, estoy en casa Qué raro, no hay nadie aquí Te lo digo, Sakurako y Saki son para nada vírgenes ¿Qué es una virgen? Es una chica sin experiencia Rayo si que eres inocente Wotaro Las chicas son de las que gimen cuando les das como quieren Darles como quieren Oigan, ¿qué tipo de conversación es esta? Bienvenida a casa Maiko Onee-chan ¿Quién es ella? Ella es Maiko Onee-chan Esa es una revista para adultos Tu hermana es muy bonita Wotaro Lo dices en serio, oye no me cambies el tema Este chico es de mi clase, se llama Suda Suda, esa apariencia, ese peinado, tiene que ser el hermano menor de ese sujeto Como sea, deja de enseñarle cosas raras a mi hermano ¿De qué cosas raras hablas? Nos estabas espiando Da igual que tan recatada sea la chica Ni-chan dijo que todas se vuelven perras si juegas de esta forma ¿Cómo si alguna chica fuera a sentir algo con eso? ¿Qué eres, idiota? Así que realmente no sentiste nada Entonces intentemos algo distinto ¿Qué vas a hacerme? Wotaro, ve por la cuerda de saltar que está en mi mochila Ah, está bien Jaja, te lo mereces Oye, desátame ahora mismo Ni se te ocurra soltar su pierna Al día siguiente Ya llegué, estoy en casa Espera, tú otra vez Si que eres valiente para regresar como si nada Ah, hola Suda, ella está molesta después de todo No te preocupes, estamos bien Puede reclamar pero Una vez las has probado Se quedan en la palma de tu mano ¿No es así, Mico? Si, cómo no No te creas tanto, idiota Toma No te doyotas, no El éxito es como el embarazo Todos te felicitan Pero no sabes cuántas veces te metieron la verga Cuando le puedes poner cualquier diálogo a Kraken y Sirena Porque nadie fue a ver la película ¿Sabías que en términos de evoluciones de Evil Vaporeon es el más compatible La violencia siendo introducida en la humanidad 1961 Y te ayudo ¡Suscríbete al canal!